hoy en este vídeo te traigo la review del samsung galaxy a 52 puede con la competencia comencemos samsung sigue en la búsqueda de ofrecer teléfonos buenos a mejores precios empezando hace dos años con el a50 pero este a 52 logra repetir ese éxito comencemos por el diseño por la parte trasera tenemos un diseño muy limpio sin tantos trazos ni absolutamente nada es completamente plano pero algo muy destacable de esta parte trasera es su acabado la parte trasera es de plástico sin embargo tenemos una sensación muy rugosa como si fuera goma a muchos podrá no gustarle sin embargo considero que es algo que le agrega mucha personalidad a este dispositivo además lo hace menos resbaladizo y así no se quedan las huellas marcadas por aquí atrás también tenemos el módulo de cámaras el cual se ajusta perfectamente con el cuerpo y también está recubierto con este material por la parte de enfrente tenemos la pantalla donde podemos ver que el aprovechamiento de marcos es uno muy bueno pero tampoco es una locura y por la parte de abajo tenemos el mini jack el conector usb tipo c y la bocina destacar también que gracias a este diseño tan conjunto tenemos resistencia al agua y p 67 no es la máxima capacidad sin embargo si podrá resistir en teoría un tiempo considerable bajo el agua obviamente aunque tenga la certificación nunca es recomendable sumergirlo ya que si algo le pasa al teléfono la garantía no te servirá en los métodos de desbloqueo tenemos un reconocimiento facial que funciona bien pero siento que la animación le hace falta un poco de velocidad sin embargo funciona bien pero también tenemos un lector de huellas incluido en la pantalla este funciona bien a secas por un lado se agradece bastante que tenga el lector de huellas en pantalla pero por el otro lado si tiende a fallar más de lo que nos gustaría y muy muy rápido pues no es en potencia tenemos el procesador 720 g el cual a pesar de no ser el procesador más potente del mercado si es uno muy muy bueno tenemos una muy muy buena potencia suficiente para correr cualquier juego no diría que es perfecto pero al ser de la gama g pues está optimizado para videojuegos si eres un usuario que quiere potencia más que suficiente para varios juegos pues éste sí podría ser una buena opción pero no la perfecta tenemos una batería de 4500 miliamperios los cuales rinden de una manera buena pero hasta ahí 4500 miliamperios suena bastante bien en cuanto a capacidad pero hay que tener en cuenta que la pantalla es grande y tiene componentes que hacen que la batería se drene un poco más rápido pero esto lo veremos más adelante si eres un usuario de uso intensivo podrías llegar a ver la autonomía un poco deficiente si solo eres alguien que lo usará de manera más moderada yo creo que será más que suficiente esta batería además tenemos una carga rápida de 25 watts lo cual no está nada mal la pantalla es de 6.5 pulgadas de tecnología amoled la calidad de la pantalla es muy buena yo diría que es uno de sus mejores apartados ya que el brillo y colores son muy muy buenos me gusta mucho la interpretación de los colores y los ángulos de visión son buenos pero aún tenemos un gran plus en esta pantalla ya que tenemos 120 hertz en pantalla los cuales podemos desactivar o dejarlos en adaptativo para ayudar un poco a la batería en caso de que sea necesario los 120 hertz le agregan un toque muy bueno al dispositivo ya que al navegar por la pantalla tenemos una excelente sensación al ver que todo se mueve muy fluido en el sistema operativo evidentemente tenemos lo más nuevo y samsung como siempre incluye su sistema operativo de one y hoy el cual incluye muchas opciones de personalización tenemos samsung pay bixby y muchas más opciones esta capa de personalización no es mi favorita sin embargo aprecio mucho el trabajo que samsung le mete en su ecosistema tenemos sonido estéreo en este dispositivo y aunque no es de una enorme calidad si tiene un buen volumen y además destacar otra vez que tenemos conector mini jack para audífonos lo cual es algo que muchos usuarios van a apreciar y ahora sí vamos al apartado fotográfico para ver si aquí se sostiene bien o si es uno de sus puntos más débiles tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles un gran angular de 12 megapíxeles y los otros dos sensores son de 5 megapíxeles que son para el macro y un sensor de profundidad evidentemente se extraña mucho el teleobjetivo ya que la cámara de profundidad se siente muy de relleno y pues la cámara macro se usa casi nunca pero bueno los resultados de la cámara en general son bastante buenos tenemos detalle correcto colores muy buenos y un hdr que se comporta bastante bien por lo general yo no soy muy fan de las cámaras de samsung siento que el detalle y colores muchas veces son malos y muy por debajo de su competencia pero en este galaxy a 52 creo que no es el caso las otras cámaras están bien pero la verdad no son muy destacables y no tan buenas como la cámara principal pero están ok por si quieres hacer algún tipo de foto diferente la cámara selfie es de 32 megapíxeles y esta si considero que es muy buena me gusta el detalle y colores el hdr aquí se comporta de manera muy aceptable y cuando activamos el modo retrato tiene un buen recorte y un buen desenfoque pero aquí te dejo también un vídeo grabado con esta cámara selfie para que veas un poco de su calidad y estabilización en conclusión el galaxy a 52 es un gran dispositivo destaca bien en varios apartados principalmente en la pantalla y cámaras Samsung poco a poco está logrando crear teléfonos redondos y buenos en todos los apartados sus puntos más flojos en mi opinión sería la batería la cual no es mala pero creo que en comparación con los demás apartados pues podría decirse que es el más flojo si estás pensando en comprártelo adelante sé que no te vas a arrepentir y esto ha sido todo por el vídeo déjenme en los comentarios qué piensan sobre este dispositivo espero les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.